¡Suscríbete al canal! ...proceden de los símbolos del universo y están dispuestos a su interpretación según su posición, que es exactamente lo que vamos a estudiar hoy. ¿Martha? Podríamos también interpretar que nuestro consultante está en un proceso de búsqueda... ¿Martha? ¿Martha? Cuando lo vi... ...no sentí nada. ¿Te sentiste atraída por él? ¿Te gustó? No sé. Quizás un poco. Sí, quizás por eso se menudo la viste y no lo vi venir. La verdad es que no sé por qué insistí en leer las cartas. Me dijo claramente que no creía que se podía predecir el futuro. ¿Qué te hizo sentir que no creyera en tu daño? Es normal. Es normal tener miedo a saber lo que te va a pasar a la vuelta de la esquina. ¿Qué te dijeron sus cartas? La carta que salió con más fuerza fue la de los enamorados. Pensaba que las cartas hablaban de nosotros. Porque sentí una... ...una atracción muy fuerte entre él y yo. Hola. No hacía falta que me esperaras aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Marta, ¿no prefieres que te lleve a tu casa? No. Seguro que sabe dónde vivo. Está en la cárcel. La cuerda tiene que estar muy tensa para que funcione. Si no la voz nunca se escuchará. ¿No? ¡Gracias! ¿No estoy aquí? No, Marta. Las voces no me dejan tranquila. ¿Qué te dicen? Que no las abandone. Que les ayude. No debes tener miedo. Hay personas como tú que tienen una sensibilidad muy especial. Que pueden oír y escuchar a esas almas en pena que nos rodean. Tú puedes ayudarles, consolarles. Todavía no entiendo. Y a él, ¿por qué no puedo verlo? Nadie puede verlo todo, cariño. Nadie puede verlo todo, cariño. No lo feeten la Organization por decirte. Es muy calientito el departamento. Y no te preocupes, mandé a que limpiaran todo, ¿eh? Está muy hablado, es lo bueno. ¿Es para el alquiler? Ay, por eso no te preocupes. Gracias, Mónica. La cama es grande. No hay televisión. Ya sabes que no veo la televisión. Ay, perdón, tengo que contestar esto. ¿Te gustó? Está bonito, ¿no? Lo que más me gusta del departamento es la luz. No, déjala cerrada. ¿Y esto? Es todo lo que puedes rescatar de tu tienda cuando la perdiste. Quémalo. ¿Cómo que quémalo? Que lo quemes. A ver, ¿cómo lo voy a quemar? La tienda era tu vida. Ya no. ¿Cómo ya no? A ver, ¿y las lecturas? Tú tienes un don, Marta. Yo vi cómo le cambiaste la vida a mucha gente. Y si tan buena soy, ¿por qué no pude ver lo que me iba a pasar a mí, eh? ¿Por qué no le vi? ¿Por qué no le vi? ¿Y? Nadie puede verlo todo. ¡Qué tonta, Fui, qué tonta, qué tonta! ¡No me toques! ¡No me toques! Gracias. 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 ¿Tú conociste a la chica del perro? ¿La qué chica? La que vivía aquí antes. ¿Antes? No sé. Déjame la pregunta a mi tío. Pero, Marta, quedamos en que te relajarías. Sí, claro. No. 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 Gracias. 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 ¿Alguien en casa? ¡Ábreme! 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 ¡Que se está tratando de la puerta, ábreme! ¡Ábreme! ¡Yo no quiero platicar contigo! ¿Tienes hambre? Prepara algo. ¿No? ¿Segura? Te traje mi laptop viejita para que no estés tan desconectada. Lo que sí es que hay que contratar internet. No. Ya encontré una conexión abierta. No. Ya no. No. Ya no. No. Ya no. No. Ya no. Ya no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marta, yo nada más te quería proteger, por favor, ábrame. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sí? ¿Señorita Vélez? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Te volviste loco? No, no, no. ¿Suéltame? ¿Suéltame? Suéltame. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 Hola. ¿Qué pasa? Te traje pastel de zanahoria. ¿Y esta que le vio? Un saludo a la cámara. Bueno, varias. Aquí otra, allá. ¿Por qué están tapadas las ventanas? ¿Qué pasó? Vi a Mario. Mario. Estaba en la calle ahí, mirándome. ¿Lo viste ahí abajo? Marta. Te juro que lo vi. No, te creo. Te creo. Encima la vecina es muy rara, no sé. Ayer casi tira la puerta, gritando y... Creo que me estoy volviendo loca. Marta. ¿Te has tomado tu medicina? También está haciendo punto. ¿Punto? Leí que... Ayudaba para relajarse y eso. Pero es que creo que no se me da bien. No. 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 ¿Ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Reconoces esto? ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? ¿Sabes dónde lo encontré? En el suelo. ¿Sabes todas las cosas que me pasan? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Huele a mujer! ¡Mira! ¡Cuidado. ¡Mira! Coc ah! ¡Gas, twisting hasta las脱把as Abdulaz지는 hasta con las de 14's. ¡Curando, coge la No. 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 ¿Dónde está? 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 ¡No! 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 Hay personas como tú que tienen una sensibilidad muy especial. Pueden oír y escuchar a esas almas en pena que nos rodean. Almas que buscan más. ¿Y a él? ¿Por qué no puedo verlo? ¿Por qué? ¡Tenico! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué te pasó? 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.